Bueno, y creo que tenemos por aquí a Ana. Ana, a ver si me la pinchan. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ricardo. Yo bien, yo fantástico. Estoy viendo... Sí, sí, estoy viendo. Además he leído por ahí que también eras fan de Tool. Sí, hombre, por supuesto. Desde hace... de toda la vida. Bon Bon Chip no te tira tanto. No sé ni quiénes son, la verdad. Pero los escucharé. ¿No te acuerdas de la onda vaselina? Sí, sí, sí. Tuve un percance en un concierto, sí, sí. Bueno, pues un rollo. Bon Bon Chip es como la onda vaselina. O sea, yo creo que un cartel tipo Bon Bon Chip, la onda vaselina, los inhumanos y... ¿Cómo se llamaba el de Johnny Tecnuesca? Bueno, Paco Pil y ya lo petas. Bueno, y ya sin más, bueno, os dejo que tu tema es muy muy interesante porque nos vas a hablar de UX para gente mayor de 60 años. Sí, efectivamente. Pues adelante. Todo es tuyo, Ana. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros. Soy Ana Santamarina y trabajo como diseñadora de experiencia de usuario en FLA 101. Y, bueno, pues hoy vamos a hablar de experiencia de usuario para mayores de 60 años. Entonces, a ver, a la hora de diseñar un producto o servicio, lo primero que hacemos es entender al usuario. En este caso hablaremos de mayores de 60 años y para entenderlos os voy a contar el concepto actual de la vejez, de dónde viene y cómo nuestros mayores se están revelando ante esto. Todo esto, ¿por qué? Pues porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. Hay más gente mayor que gente joven y esto va a ir a más. Y además porque es el momento ideal para abordar este tema, porque todo lo que está pasando nos hace ver que vivimos en una sociedad que va tan deprisa que les hemos dejado atrás, sin tener en cuenta todo el valor que nos aportan. ¿Por qué la sociedad actual no valora a los mayores? Bueno, pues a lo largo de la historia los mayores han tenido un gran peso en las sociedades, se les respetaba. En las sociedades tribales se tiraban toda su vida viviendo con sus familiares y amigos y aportaban valor a la sociedad, cuidando de los niños, como expertos artesanos, eran líderes, médicos, políticos y sobre todo como repositorios de sabiduría. Sin embargo, hoy en día, aunque vivimos muchos más años y bastante mejor, tenemos más oportunidades de divertirnos a una avanzada, hay servicios para la gente mayor, pero desde la revolución industrial, a finales del siglo XVIII, tenemos menos valor individual, valemos lo que producimos. Ahora lo que se valora es el trabajo y la independencia y la cultura de la juventud que tenemos a todas horas en todos los medios de comunicación. Si os dais cuenta, nunca veis a una persona mayor bebiéndose una Coca-Cola en un anuncio o anunciando ropa. Antiguamente, la gente mayor eran repositorios de sabiduría, pero hoy en día, si quieres saber cualquier cosa, pues con meterte en Google, pues ya lo puedes saber. Y además, antes te jubilabas a los 65 y morías los pocos años, pero ahora te jubilas a los 65 y, bueno, pues mucha gente tiene otra vida por delante, con lo cual, pues nos hemos convertido en una carga para la gente joven. A consecuencia de esto, se da lo que se llama el edadismo, que es la tercera forma de discriminación en Europa, después del racismo y el sexismo. Nuestra imagen social de las personas mayores es bastante pobre, gracias al sueño de la eterna juventud que nos venden por todos los lados. Y tenemos que entender que el envejecimiento no es un problema a corregir, ni una enfermedad a curar, es una etapa más de la vida natural y que además nos une. De hecho, según la teoría de la curva de la felicidad, las épocas en las que somos más felices es a eso de los 20-25 y a partir de los 55-60 años. Bueno, pues ante todo esto, nuestros mayores se están revelando y nace lo que se llama la mayorescencia. ¿Qué es la mayorescencia? Bueno, pues es una nueva generación de mayores que están disfrutando ahora todo lo que no han podido disfrutar en su primera juventud. Hoy en día las personas mayores son más jóvenes que nunca, los 70 son los nuevos 60, eso dicen, y han empezado a adentrarse además en las tecnologías y tienen una capacidad de aprendizaje brutal. Sobre todo hablamos de la generación de los baby boomers, que es la gente que tiene entre 50 y tantos y 70 y pocos. Vale, pues la generación baby boomer está originando lo que se llama la nueva vejez de las sociedades occidentales por su resiliencia, su capacidad de adaptación al cambio y su capacidad de aprendizaje. Han pasado de una posguerra a una sociedad totalmente digital. Su dispositivo favorito es la tablet. De hecho, entre ellos ha crecido como un 219% su uso, aunque también utilizan los smartphones, y los utilizan para leer, para buscar todo tipo de información, para acceder a las redes sociales, comprar lo que es la compra online, todavía desconfían un poco, a lo mejor entran en las páginas más conocidas, pero sí que usan estas páginas para comparar productos. Y además es una generación que se lo pasa muy bien. Sobre todo lo que consume son experiencias. Es decir, se apuntan a todo tipo de cursos, van a restaurantes, a clases de baile, a bares, viajan más que cualquier otra generación de su edad de la historia de la humanidad. Y además son un nicho de mercado muy poco explorado, pero muy potente. Porque tener en cuenta que la mayoría de ellos ya han pagado su hipoteca, y además están muy seguros de lo que quieren. Y lo podemos ver, por ejemplo, con los influencers senior, que están saliendo ahora, que es un fenómeno que ha despuntado hace poco en Estados Unidos, sobre todo en la parte de moda. Pero aquí en España, aquí os pongo algunos ejemplos, también hay influencers senior, sobre todo de lifestyle, y bueno, lo que pasa es que no es tan fácil identificarlos. Y esto lo que nos da es una idea de lo mucho que nos queda por investigar y aprender en comunicación y marketing digital. Hablemos de los asistentes de voz. Porque, bueno, nos lo venden como una panacea para la gente mayor, pero tienen sus pros y sus contras. Los pros, bueno, pues para las personas con diversidad visual o con temblores, como son dispositivos que no tienen botones y se usan a través de la voz, pues son bastante útiles para ellos. Para las personas con capacidades motoras distintas, como se pueden conectar con distintos dispositivos de la casa, luces o control de temperatura, pues son útiles para ellos. Personas con demencia. Las personas con demencia tienden a preguntar una y otra vez la misma pregunta. Entonces, el saber que se lo puedes preguntar a un dispositivo que no te va a replicar ni nada, a ellos les da confianza y a la persona que les está cuidando, pues es un respiro. Y luego la soledad en los mayores. No olvidemos que hay un porcentaje altísimo de gente mayor que se sienten muy solos. Entonces, aunque no vayan a sustituir para nada a una persona, pero sí que les puede hacer sentir más conectados al mundo. Bueno, pues usarlo para llamar a familiares y amigos, para escuchar música o audiolibros. Y luego tenemos los contras. Vale, pues principalmente es el tono de voz. Con Alexa es bastante difícil de escuchar. De hecho, ya se les ha pedido a Amazon que añade un ecualizador para poder ajustarlo. Luego que tiene una configuración inicial que necesitas un smartphone y Wi-Fi. Muchos de nuestros mayores ni siquiera tienen eso en casa y necesitan de un familiar más joven que se lo configure. Luego la curva de aprendizaje, pues tampoco es fácil. Lleva unos comandos concretos que muchas veces, por no aprendérselos o se les olvidan, al final se frustran y lo dejan. Porque el lenguaje natural todavía no está totalmente conseguido en estos dispositivos. Vale, pasamos al diseño para mayores en el mundo físico. Como la VG la vemos como una enfermedad y no una fase más de la vida, pues todos estos productos están diseñados desde una perspectiva puramente práctica y como productos hospitalarios. Sin tener en cuenta que la gente los va a usar en su día a día, porque necesitan ciertas ayudas y lo que no quieren es que se les esté recordando continuamente que ya no están plenamente operativos. Un ejemplo de ello es el colgante del botón de teleasistencia, que vale, entiendo que tenga que ser grande porque muchos tienen artrosis y demás para poder pulsarlo bien. Pero ¿por qué tiene que ser tan horrible con esas cuerdas? Muchos ni siquiera se los ponen las 24 horas del día porque son coquetos, siguen siendo coquetos y no les gusta. Entonces son cosas a tener en cuenta. Vale, vamos a pasar a ver una serie de entrevistas porque la brecha digital existe, como ha dicho antes mi compañero Crismo. Aunque es cierto que nuestros mayores se están adaptando rápidamente a las tecnologías, pero tenemos muchos perfiles de usuario y no solo depende de la edad. Depende también de si han aprendido las tecnologías mientras estaban trabajando todavía o son autodidactas o si viven solos o tienen familiares cerca. Depende de muchas cosas. Entonces vamos a ver cuatro entrevistas de algunos de estos perfiles y junto con datos extraídos de un informe de Nielsen & Norman de mayores en la web, pues veremos con qué dificultades se encuentran y cómo solucionarlas desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Vale, comenzamos con Nina. Nina tiene 60 años, trabaja en una cafetería de una empresa muy grande y bueno, Nina está un poco al ras de donde empieza nuestro estudio, pero bueno, ya se van notando cosillas rotando cosillas que son típicas de su edad. Nina utiliza las tecnologías para comunicarse con su hija que vive fuera, buscar todo tipo de información, sobre todo recetas de cocina, aprender idiomas, las compras online, por ejemplo, todavía desconfía bastante si no son páginas muy conocidas y compra, pues a lo mejor regalos para su familia. Su dispositivo favorito es el smartphone, un Android y la tablet. Vale, pues, ¿con qué dificultades se encuentra María? Pues desconfianza, lo que os decía, para comprar en web no conocidas, le cuesta ajuntar archivos, rellenar formularios, mandar PDFs y al final prefiere hacerlo por teléfono. Y dificultad para leer los textos más pequeños. ¿Y qué tips de diseño tenemos para esto? Bueno, pues, usar fuentes al menos de 14 puntos. Ofrecer un botón más grande para hacer el tamaño de la fuente más grande. Esto dependiendo también del tipo de producto que estemos diseñando. Cuidar el contraste de texto y background. Luego, cada vez que se realiza una tarea, pues dar un feedback claro de esa tarea. Y si tiene posibles dudas, pues ofrecer un chat online y cualquier información de contacto, pues que le sea fácil de encontrar. ¿Vale? Pasamos a María. María tiene 70 años. Es una peluquera jubilada y ella usa las tecnologías, pues bueno, para citas médicas. Ella sí compra ropa, pero también solo en webs muy conocidas. Juega en su smartphone al Candy Crush, al solitario y para estar también, lo usa para estar en contacto con su familia y ver algunas cosillas del banco. O sea, a pesar de su edad, es bastante tecnológica. Utiliza sobre todo el móvil y a veces un ordenador de sobremesa que tiene. Y utilizaba ya las tecnologías cuando estaba trabajando en la peluquería, esa autodidacta como era Nina. Vale. Vale, pues María, ¿con qué dificultades se encuentra? Pues tiene, a veces tiene un mapa mental de algunas aplicaciones y webs un poco confuso, que es bastante típico de, bueno, pues lo que es la brecha digital. Le ocurre que hay veces que las instalaciones de las apps o los mensajes le salen en inglés y no sabe inglés. Aunque sea una página española, la desconfianza en las webs que no sean muy conocidas a la hora de comprar y tiene problemas para oír algunos audios y a veces tiene errores tipográficos. También muy típico de, bueno, de gente así más mayor. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, pues, primero incluir migas de pan en el diseño para que sepan en todo momento en qué páginas están por ese mapa confuso que tienen a veces. Incluir una caja de búsqueda en las páginas y con búsquedas sugeridas, además, para ayudarles. Usar vídeos para complementar el texto, pero no para sustituirlo y, además, si se pueden incluir subtítulos en los vídeos, pues mejor para esos problemas de audición. Cambiar el aspecto de los links visitados. Esto no se hace casi nunca y es muy importante para ellos para saber que ya han pasado por ahí porque, claro, no se acuerdan de por todos los sitios que han pasado y utilizar elementos de diseño estándar. Muy importante también. O sea, las paranoias de diseño, pues, está bien, pero para gente más joven. Bueno, Antonio. Antonio tiene 80 años y es un perfil de usuario que todavía se da poco en España. Es bastante digital, pero por ahora, dentro de unos años, a lo mejor ya, bueno, pues, será más normal, pero por ahora no es lo más normal. Él utiliza las, él tenía una empresa, era empresario y lleva casi 20 años jubilado y él utiliza las tecnologías pues para citas médicas, para buscar canciones, bueno, para buscar canciones en YouTube porque le encantan los boleros. Él tiene una página web con boleros y redes sociales. Lo que pasa es que esto sí que se lo lleva una tercera persona. Él tiene muy claro lo que quiere, pero ya se lo lleva a otra persona porque él lo que no quiere es estar todo el día conectado al móvil o al ordenador o lo que sea. Entonces se lo lleva a otra persona. ¿Con qué dificultades se encuentra Antonio? Bueno, pues que enseguida se canse y se desanima ante interfaces nuevas. Cuando no consigue realizar una tarea piensa que ha sido por su culpa y no por culpa del diseño o porque la arquitectura no sea clara. Prefiere que le haga las cosas a algún familiar y le cuesta quedarse con los nombres de las páginas o de las apps. Vale, pues para solucionar esto primero aplicar una arquitectura y una navegación claras que esto bueno es común para todas las edades pero todavía más para la gente de más edad. Dar un feedback claro y conciso durante cualquier tarea. Utilizar URLs cortas y simples y además aceptar algunas variaciones utilizando redirecciones por si se les va alguna letra. usar cajas de búsqueda que permitan al menos 18 caracteres porque se ha visto que la gente mayor las búsquedas que hacen son mucho más largas que las de la gente más joven. Entonces, bueno, pues una manera de solucionarlo y luego cambiar el diseño de las páginas lo menos posible. De hecho, las grandes páginas o sea, las grandes compañías suelen cambiarlo poco porque tienen en cuenta estas cosas. Vale, y ahora pasamos a Leonor. Leonor, por cierto, es mi madre. Entonces, bueno, pues conozco su caso más de cerca. Pertenece a un sector el más generalizado en gente de su edad aquí en España que son los no tecnológicos porque, bueno, llegaron tarde a estas tecnologías y además por su estado físico pues ni les fácil ni les apetece. Además, tiene a sus hijos que le ayudan si necesita hacer algo con lo cual si utiliza alguna vez las tecnologías alguna videollamada o algo pues lo hace a través de ello. Además, a este sector, a este tipo de usuario les cuesta mucho pedir ayuda por no molestar. Entonces, claro, pues hace que entren menos a las tecnologías. Vale, ¿con qué dificultades se encuentra Leonor? Bueno, pues al tener artrosis, por ejemplo, hace unos años le compramos una tablet y me di cuenta que, claro, le costaba cogerla con confianza, la tablet y es, bueno, pues por los dolores que tiene en las manos y, por ejemplo, a la hora de utilizar una app para unas sopas de letras, ponía uno de los pulgares encima de la pantalla y la tablet pues lo identificaba como que la estaba bloqueando y ya no la dejaba hacer nada. Entonces, bueno, pues cosillas a tener en cuenta. Su mapa mental de las tecnologías pues es bastante confuso. Además, tiene ya algún problema de memoria muy típico en su edad. Enseguida se cansa y se desanima ante cosas nuevas y que le cuesta pedir ayuda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, en la tablet tener una zona tap-free para que puedan coger bien el dispositivo y al menos con una mano y ya pues jugar o lo que tengan que hacer. Botones grandes y con espacio en blanco entre ellos por lo que os digo que más que nada por cosas físicas. Mostrar siempre breadcrumbs para que sepan en todo momento dónde están. Cambiar el aspecto de los links visitados. Igual, dar un feedback claro y conciso durante cualquier tarea y crear una navegación sencilla y clara. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una recopilación de los tips de diseños que tenemos aquí para que os quede claro. Siempre usar fuentes de al menos 14 puntos. Ofrecer un botón dependiendo en qué tipo de servicio de qué web estéis diseñando para hacer más grande el tamaño de la fuente. Cuidar el contraste de texto y el background. Los breadcrumbs siempre para que sepan en qué parte de la web están. Cambiar el aspecto de los links visitados que lo tendríamos que hacer para todos y no se suele hacer pero sobre todo para ellos. Botones grandes y con espacio blanco entre ellos. El espacio blanco este que no les gusta a muchos clientes. Usar elementos de diseño estándar. Cambiar el diseño de las páginas lo menos posible. Una arquitectura y navegación claras. Las cajas de búsqueda de las páginas con búsquedas sugeridas y además que permitan al menos 18 caracteres para esas búsquedas tan largas que suelen hacer ellos. Dar un feedback claro en cada tarea del proceso. Para posibles dudas además un chat online, información de contacto que sea fácil de encontrar. Los vídeos para complementar el texto pero no sustituirlo. Incluir subtítulos además si se puede en los vídeos. El tema de las URL que sean cortas y simples y aceptar algunas variaciones. Y en tablet tener una zona tap free para que pueda coger bien el dispositivo. Entonces, resumiendo, ¿por qué debemos empezar a diseñar teniendo en cuenta a los mayores? Bueno, pues porque los números no mienten. La piramide poblacional se está dando la vuelta y porque debemos ir a una sociedad intergeneracional donde estemos todos incluidos y todos podamos aportar. Y con tener algunas de estas cosas en cuenta, bueno, pues los diseñadores podemos aportar nuestro granito de arena. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Ana, aquí te doy mi aplauso porque siempre estoy yo aplaudiendo porque claro, no. Ya. Me ha encantado conocer a tu madre, o sea, al final es una forma muy... Pero bueno, es verdad que muchas veces uno es consciente de los problemas que tienen los demás única y exclusivamente cuando se tiene que desenvolver en el mismo entorno que ellos. Efectivamente. Entonces, por mucho que hayas leído, no se hace la idea. No sé si hay alguna pregunta por el chat. A ver, voy a mirar. Creo que había, ha habido sobre todo muchos comentarios acerca de, bueno, de estudios o de cómo enfocar el tema de los best practices. A ver si localizo. Ahí me hace mucha gracia este comentario que he visto de Ana de... ¿Y los jubilenials? Los prejubilados de 55 en adelante. O sea, yo, a mí me fascina todo este nuevo conjunto de términos jubilenial. A ver, es que muchas veces no depende solamente de la edad, es que son muchos factores. Entonces, puede haber una persona con 55 años puede ser muy joven o puede estar muy hecha polvo, es que claro. Yo creo, mira, por ejemplo, nos pregunta Ana Havana si tienes alguna web de ejemplo respecto a este tema. Pero, ¿de mal diseñada o de bien diseñada? Hombre, si tienes las dos que te vengan a la mente. A ver, en general, sí que he estado mirando sobre todo apps porque como utilizan más el móvil y demás y en general están bastante mal diseñadas y de hecho tienen puntuaciones en internet bastante bajas, hay una para pedir citas de Andalucía que además normalmente suelen ser peor las del gobierno y demás, que esa sí que está bastante bien y tiene muy buenas críticas y demás en el app store, pero es que en general no hay nada para ellos, no se les tiene en cuenta. Es verdad, para que os hagáis una idea porque esto es una información que sacamos, por ejemplo, para definir los escenarios de confinamiento en el diseño de productos y servicios digitales, una cosa que publiqué la semana pasada, solo en España hay 4 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Al final, son 4 millones de personas que tienen que hacer muchas cosas todos los días y ahora mismo muchas de esas cosas las tienen que hacer a través de interfaces digitales y muchas de ellas son incomprensibles para ellos. Efectivamente, además hay que tener muy en cuenta a la gente mayor que no es digital porque a la hora de diseñar un producto o servicio sí que hay que tener muy claro el customer journey que se hace, el viaje del usuario porque o hay que orientarlo a sus familiares para que ellos se lo hagan o tienen que ser por otros canales más afines a ellos como el teléfono o presencial. De todas maneras, había comentarios en ese sentido, la edad muchas veces tú misma lo has dicho, la edad muchas veces no es tan relevante como la mentalidad porque yo, por ejemplo, que vengo de letras puras y yo estudié y no tenía nada que ver con el diseño aunque luego es a lo que me he dedicado toda mi carrera profesional, yo en ocasiones amigos míos tengo que explicarles cosas que parece mentira que no sean capaces de utilizar. Entonces, bueno, no es tan raro, lo que pasa que quizás los que estamos aquí viendo esto pues nos parezca poco común porque estamos habituados pero es bastante raro si el entorno en el que te mueves como es mi caso, el entorno personal en el que te mueves como es tu caso es de personas que no trabajan en el sector digital, pues bueno, en algunas cosas los niveles de digitalización son muy diversos. Tengo una pregunta y ya te hago esta y ya la respondes que es esta que tengo aquí que es respecto al uso de iconografía estandarizada para la generación de los baby boomers y los anteriores los silent generation ojo, me encantan estos términos porque no me los sé todos o sea, yo me pierdo ya o sea, la generación Z, millennials, jubilenials, silent generation, baby boomers en el diseño de interfaces digitales. ¿Hay algún estándar preestablecido? A ver, con la gente más mayor hay que tener cuidado con los iconos porque muchos no se los conocen, o sea, es como la iconografía que utilizamos en los chat, pues el X de este pues se de alguien que pensaba que significaba por Dios, entonces a la gente mayor les pasa eso, lo suyo es las iconografías acompañarlas de, pero no solo porque sean mayores, sino para los que utilizan un lector de pantalla, lo suyo es poner un texto también de para qué es, pues si es el icono de imprimir que ponga imprimir. Sobre todo si utilizas, aparte de que sea un estándar básico y fundamental, yo creo que el problema aquí está en cuando, lo hemos visto muchas veces nosotros en proyectos en los que hemos trabajado, es cuando vienes, vas a trabajar sobre una interfaz, un diseño en el que se usa iconografía no estándar y además no rotulada. Sí. Porque si el icono es estándar y no está rotulado, más o menos das por hecho por tu modelo mental de uso que funcionará igual que en otros sitios que usan el mismo icono. Pero cuando es un icono distinto y encima no está rotulado, ya bueno, ya es muerte. O lo ponen en un sitio donde no se suele poner, hay que ir a lo más estándar, siempre. Mira, y este es, con esto ya te ves, aquí tengo a, bueno, este es un comentario muy en la línea de lo que estábamos hablando, Mis suegros son mayores de 60 y dominan la tecnología como dos maestros. O sea, al final, la edad muchas veces es... Sí, sí, la que os he puesto, María de 70 años, pues lo lleva muy bien, pero es que depende de muchas cosas y depende bastante de si has trabajado con ello antes de jubilarte. Eso también es bastante decisivo, pero a ver, luego también depende si la gente, la curiosidad que tenga la gente por aprender, que luego cada uno... Pero sí que hay ciertas cosas físicas y cognitivas que sí que suelen ser comunes desde lo que os he hablado antes. Vamos con la última ya que es esta de Constanza. ¿Qué tips darías para mejorar la resistencia a las compras? Es que, a ver, con la resistencia a las compras como está habiendo tantos fraudes, pues al final se fían de lo que oyen, de lo que oyen sobre todo a sus familiares más jóvenes y a sus amigos. Entonces esto yo creo que nos... Ahora mismo por mucho que pongas que, bueno, pues todo lo que se suele poner a lo mejor en el puter de pago seguro y demás, yo creo que esto nos quedan unos años para llegar a ello, para que se fíen. A menos que se lo haya recomendado alguien que conoce que ya haya comprado suelen ser más reticentes. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Ana. Nada, vosotros. Disfruta ahora de la post-charla. Sí. Disfruta ahora de la post-charla, ponte un buen disco de Tool, ponte un buen disco de David Guante, lo que tú... Bueno, no sé si hay, pero bueno, de eso. Pero bueno, lo que tú decidas. Muchas gracias. Venga, hasta luego a todos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!